qué pasa como estamos aquí para contar estas noticias de battlefield 2042 bueno chicos pues lo que ha pasado hoy es increíble lo que ha pasado hoy es una increíble filtración que ha habido en este battlefield 2042 y cómo puede ser esto pues todo esto empezó ayer con esta imagen que ayer por la tarde puso desde la cuenta oficial de battlefield diciendo los tiempos de descarga bueno de predescarga de este battlefield 2042 y como sé y como estáis viendo aquí esta mañana a las 8 de la mañana hora española tanto xbox series como xbox one han podido empezar esa predescarga del juego y muchos que la tienen en su en su consola y decir que el día 10 será tanto para pc como para psn vale ahí tienes los horarios pero es que lo que ha pasado es que gente de xbox se ha metido en el juego y ha podido incluso pegar unos tiros incluso sacar capturas de pantalla de cosas súper interesantes y es que no me lo puedo creer de verdad ha sido increíble bueno como no puedo poner las imágenes os pongo el link en la descripción del vídeo que os dirige a una página de reddit donde vais de reddit donde vais a poder verlo todo todito todo es lo que sobre estoy contando pero también os voy a contar en este vídeo algo muy interesante porque hay alguna imagen que a lo mejor la veis y no os dais cuenta de lo que estáis viendo vale y esto es lo que os voy a contar ahora a continuación bien como no puedo poner la imagen me voy a basar en lo que son las imágenes de temporal para que cuando veáis esa imagen que pongo el link en la descripción del vídeo de reddit entonces os daréis cuenta de lo que esto estoy diciendo bien cuando lleguéis a una imagen en la que veis un arma que se llama que lo ve aquí es es far mgl vale y el arma está aquí arriba es bastante grande porque está como seleccionada y bajo tienes todas las armas que puedes usar en este battlefield 2042 vale bien puedes decir que el arma está aquí en grande y aquí al lado tienes las especificaciones del arma y te está diciendo que el poder de fuego que tiene que tiene 65 luego te dice también la precisión que tiene que te dice que tiene 48 luego te dice la distancia a la que digamos es efectiva que te dice que es 52 luego te dice el manejo de el manejo del arma la habilidad digamos que es el 46 la tasa de tiro que es de 600 luego te dice que esta es un arma de asalto luego te dice el tamaño del cargador que es de 20 cargador pequeño luego te dice también que los tipos de disparo que tiene semi automático y full auto y luego el nivel de zoom que tiene puesto en el arma que lleva parece la mira de hierro y este 125 vale bien esto es lo que cada vez que seleccione es un arma lo que vais a ver vale a la derecha os sale todo esto bien y ahora lo que quiero que entendáis es que cuando estáis viendo esta imagen hay unas armas que están desbloqueadas y otras no y es que cuando empecemos el juego no vamos a empezar con todas las armas desbloqueadas conforme vayamos jugando vamos a ir desbloqueando armas bien y con lo que estoy viendo yo ahí porque lo estoy viendo yo en pantalla me estoy dando cuenta que empezamos con las armas que jugamos en la beta de hecho los en su fusil es la pbx es la que la que estoy viendo en pantalla es la pbx que sería esta de aquí este esta smg 45 es la pbx luego la m5 parece que es el fusil de asalto que vamos a jugar la que se ve como semi automática yo diría que es la de m7 o sea lo tengo casi clarísimo que es esta chuca bin vale y luego como francotirador tenemos este este francotirador aquí que también es el que tuvimos en la beta vale es decir las armas que tuvimos en la beta va a ser con las que vamos a empezar a jugar y conforme vayas jugando vas a ir desbloqueando todas las armas de hecho la lmg no vamos a poder usarla hasta que tengamos nivel 3 no tenemos ninguna ametralladora ligera que podamos usar hasta que tengamos el nivel 3 luego la siguiente arma que se puede desbloquear es una escopeta en el nivel 7 y luego ya pasamos al nivel 14 que ya tenemos ahí otro fusil semi automático y así progresivamente hasta el nivel 60 donde se creo que es el nivel 60 es en la última arma que desbloqueas que es un arma de francotirador que es debe estar súper chetada esa porque si es la última pues debe ser la mejor de todas diga yo que es esta de aquí yo diría que es esta de aquí tiene toda la pinta está aquí está dsr 1 bueno deciros que estas que son las armas de el battlefield 2042 vale se han metido también dentro del portal y se ha podido ver perfectamente que van a ver dentro del portal hay partidas oficiales y luego tienes partidas que tú puedes editar perfectamente y te tendrás un código que tendrás que poner para poder acceder a las partidas porque todo esto se hará del portal todas las partidas del portal se hacen desde un servidor exterior desde una página web esto ya se comentó y luego llegaremos aquí al portal y tendrás que ingresar ese código para poder acceder a la partida que tú has editado desde fuera vale pues eso se ve perfectamente en ese vídeo os pongo también el link en la descripción del vídeo para que podáis acceder a todas estas imágenes están por ahí corriendo por youtube y bueno deciros que se ven también en un vídeo que tiene bastante mala calidad pero se ve las armas que vas a poder utilizar en el portal y creo que son realmente increíbles porque son parece que sean las del las de battlefield 3 tiene cuatro armas de cinto tiene 19 armas vale cuatro fusiles de asalto como la an 94 la m 416 la m 16 a 3 4 subfusiles como la aj cb 74 la escarache a 91 acr hace a cv hace w r perdón tres ametralladoras ligeras como la tipo 98 lmg la m 240 b la m 94 tres rifles de francotiradores como la ssvd y el m 98 b escopetas como la dat 12 las pas 12 y cinco armas de defensa personal como la pp 2000 la asbald y la p 90 vale o sea es que todo battlefield 3 lo tenemos ahí vas a poder jugarlo me parece súper interesante toda la info que está corriendo por ahí las imágenes son interesantes pero poder ver los menús creo que es lo mejor que me ha pasado en varios días en este battlefield 2042 porque es que se siente se huele ya que está ahí el juego y es que nos queda muy poquito chicos para poder jugar a este battlefield 2042 bueno chicos os quería contar esto os voy a contar que había una filtración os quería decir las fechas de las descargas ya que se puso ayer y yo no lo había comentado disculpad los chicos de xbox porque he tenido muchísimo trabajo fin de semana de hecho pongo este vídeo me voy a trabajar vale esta noche haremos directo en tweets podemos hablar de todo esto chicos empieza la cuenta atrás llega el battlefield 2042 a nuestras consolas xbox ya lo tiene a tu pc también chicos nos vemos desde poco mucho battlefield mucho competitivo y sois increíble el apoyo que me dais sois la caña de piracho